Siempre hay alguien como tú que te nubla la razón pero no quiere escucharte Siempre hay alguien como yo cuanto más me dicen no más intento enamorarte Tú me obligaste a soltarte y me tiraste al viento Yo me obligaré a olvidarte o muero en el intento A partir de hoy levantaré los ojos a mi corazón No quiero que te mire y vuelva a enamorarte y aunque fuera extrañarte A partir de hoy del cuento que escribimos borraré el final Para que nada quede de lo que juraste y aunque fuera a dejarte Puede que mañana sea tarde y ya no pueda olvidarte Aunque no vuelva a olvidarte siempre voy a dejarte a partir de hoy A partir de hoy Aunque no vuelva a olvidarte siempre voy a dejarte a partir de hoy A partir de hoy Mi vida entera te prometo que a partir de hoy voy a alejarme y no escribirte como un perdedor Al fin y al cabo ya no hay nada que contarte Yo ya di mi parte y aún así no volverás Y aunque sea difícil ya no verte más Será por mi bien no saber dónde estás Yo para tus juegos ya no estoy de otro caso yo me voy Porque a partir de hoy levantaré los ojos a mi corazón No quiero que te mire y vuelva a enamorarte y aunque fuera extrañarte Y aunque no vuelva el corazón a partir de hoy A partir de hoy del cuento que escribimos borraré el final Para que nada quede de lo que juraste y aunque fuera a dejarte Y aunque no vuelva a olvidarte y dejarte Puede que mañana sea tarde y ya no pueda olvidarte Aunque no vuelva a olvidarte y sé que voy a dejarte a partir de hoy Aunque no vuelva a olvidarte y sé que voy a dejarte a partir de hoy Y es que para ser sincero sabes que es mentira Tú siempre estarás conmigo, vida de mi vida A partir de hoy levantaré los ojos a mi corazón No quiero que te mire y vuelva a enamorarte Y aunque fuera a extrañarte Y aunque no vuelva el corazón a partir de hoy De hoy levantaré los ojos a mi corazón Para que nada quede de lo que juraste Y aunque fuera a dejarte Y aunque no vuelva a olvidarte y dejarte Puede que mañana sea tarde Y ya no pueda olvidarte Y ya no pueda olvidarte ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!